No se le ha dado luz verde todavía al mercado de Santanita. Justo hoy día el diario Correo tiene en su portada Santanita Aguantado, dice. Y hay una pregunta, para perjudicar a Castañeda al ocio, se pregunta el diario Correo. ¿Qué ha pasado con el mercado de Santanita? ¿Se han terminado las obras? ¿Cuándo va a empezar a funcionar? El mercado de Santanita está casi terminado, así como estuvo casi terminado el municipal. La obra física es algo importante y luego el traslado de los comerciantes de la parada al mercado mayorista de Santanita es otro asunto. Esto está programado para fines de marzo, nosotros no hemos aguantado nada. Al contrario, estamos tratando de correr para resolver muchos problemas que en escasos 60 días se están realizando, se están encontrando acá. ¿Ha habido problemas con la adjudicación, con la entrega, la asignación de los puestos? No, no han habido. Yo voy a tener, Federico y Verónica, en muy pocos días, una presentación a todos ustedes y a través de ustedes a la ciudadanía de cómo hemos encontrado muchas cosas y cómo estamos resolviendo esos asuntos. Creo que eso va a traer claridad. Yo no participo en la contienda electoral. Castañeda Lozio ha sido alcalde de Lima. Él está basando su campaña en los éxitos de su gestión. Yo no tengo por qué intervenir en eso, pero yo sí soy responsable de aquello que encuentro, de decirle la verdad a la gente y de ver qué estoy haciendo para remediarlo. ¿Qué cosas ha encontrado? Varias. Ya las van a conocer. ¿Pero no podría adelantarnos un poco? Porque acá el señor Luis Baca... Hoy es el Día de los Niños. Yo creo que muy pocas veces les damos a los niños y a las niñas el lugar que corresponden en nuestro país para que fueran invisibles. Una pregunta más, alcaldesa, sobre este tema. ¿Las dificultades que hubiera encontrado van a impedir que se cumpla con los plazos de entrega del mercado o no? No. Nosotros vamos a cumplir con entregar el mercado y con ponerlo operativo, finalmente. Esto es lo que las personas en Lima necesitan. Eso pierdan cuidado. ¿Para cuándo nos ha dicho que va a funcionar? Nosotros para fin de marzo. Fin de marzo como estaba planeado, digamos. Sí, sí. O sea que no hay ninguna razón, pero Correo ya nos tiene acostumbrados a eso. No hay ningún retraso entonces. Ninguno. Muy bien, perfecto.